Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia delante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te olvide Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste, tres pasos creo mucho me parece Y cuando volverás, ya no reviendré pas, cuando volverás, yo soy así loin de ya Y cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, ya no reviendré pas, ya no reviendré pas, cuando volverás Y cuando volverás, ya no reviendré pas, cuando volverás, yo soy así loin de ya Y cuando volverás, un día o jamás